Salomón, la construcción del templo. Aunque el rey David tuvo algunos problemas durante su reinado, al final resultó ser un periodo en el que Israel se hizo fuerte y ejercía una influencia muy positiva. David abdicó y su hijo Salomón reinó en su lugar. Al principio, el reinado de Salomón también fue fuerte. Visitó Gabaón, el lugar donde estaba el tabernáculo, y allí Dios le preguntó qué era lo que deseaba durante su reinado. Él respondió que deseaba tener sabiduría y entendimiento, un regalo que le fue ampliamente concedido. Aunque David quería construir el templo, Dios le dijo que no podría hacerlo y que su hijo Salomón lo haría en su lugar. Desde que los israelitas salieron de Egipto, Dios siempre había deseado morar con su pueblo. Éxodo 25, 8 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Se dieron instrucciones sobre cómo hacer cada pequeño detalle del tabernáculo. El tabernáculo en el desierto era portátil, pero ahora era el momento de construir una estructura permanente. Durante siete años, el lugar se llenó de trabajadores ocupados en despejar el área. Los ladrillos y las piedras se prepararon en otro lugar, de forma que en el templo no se utilizaron martillos, hachas ni ninguna herramienta. Los muebles para el santuario también se prepararon en otro lugar y fueron traídos al templo cuando estuvo completamente terminado. Era una estructura espléndida con amplios patios, magníficos accesos, cedro labrado y oro pulido. El lugar elegido para el templo era el monte Moriá, donde Abraham había mostrado su fidelidad y obediencia al estar dispuesto a ofrecer a su hijo Isaac como sacrificio. Todavía hoy perdura la gran importancia del lugar para el judaísmo, el islam y el cristianismo. Los primeros años del reinado de Salomón fueron muy buenos. Su tierra se extendió desde las fronteras de Egipto y Filistea hasta el río Éufrates y muchos reyes vinieron de lejos para presenciar las bendiciones de Dios. Estas bendiciones estaban condicionadas por la obediencia a sus mandamientos y uno de estos mandamientos era el de no tomar más de una esposa. Pero confiando en su propia sabiduría, Salomón llegó a un acuerdo con el rey de Egipto y tomó a su hija por esposa. Desde el punto de vista humano, esto parecía de buen acuerdo, ya que fortaleció los lazos entre ambos países y podría convertir a su esposa a la fe. Pensar en los beneficios económicos justificando la potencial conversión de una esposa no fue una excepción en la vida de Salomón y acabó entablando muchas alianzas similares con otras naciones y reyes. Esto afectó a sus principios y pronto se encontró en completa apostasía y abierta rebelión contra Dios. Incluso fue tan lejos como para levantar santuarios a dioses extranjeros a los pies de esta montaña, el Monte de los Olivos. Sin embargo, Dios no lo había desechado y continuó llamándole. Afortunadamente, al final de su vida se arrepintió, dio marcha atrás y realizó reformas radicales en Israel. En sus últimos años, dio sabios consejos. Uno de ellos lo encontramos en Eclesiastes 12.1, donde nos implora que recordemos a nuestro Creador en los días de juventud. Al echar la vista atrás, nos insta a ser sabios y dice que la mejor forma de vivir es estar junto a Dios. Salomón deseaba no haberse olvidado de Dios y haber permanecido fiel toda su vida. Hoy Dios busca hombres y mujeres que pudieran darle sus mejores años y que recuerden al Creador en los días de su juventud. Pero incluso si no lo hacemos, Dios siempre nos acepta si al igual que Salomón, nos volvemos a Él arrepentidos de todo corazón. Salomón deseaba no haberse olvidado de Dios